Raquel Vigorra es una de las presentadoras más populares de la televisión mexicana. Prueba de esto es su perfil de Instagram, red social, donde tiene más de 700.000 seguidores, quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. Aquí, la conductora cubana comparte fotos y videos de su día a día, de los lugares que visita y de la convivencia que tiene con amigos y familiares. Recientemente, Raquel Vigorra volvió a ser tendencia de búsqueda en el ciberespacio, pero no, no fue porque nuevamente se haya peleado con Daniel Bisogno, sino porque menospreció a México y los usuarios no dudaron en criticarla. Todo ocurrió durante una entrevista realizada por el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, en su programa de primera mano, donde le cuestionó a la cubana el motivo por el que había decidido venir a México. Ante esto, Raquel Vigorra explicó que, en primer lugar, comenzó su carrera artística en España, donde hizo coros al cantante Alfredo Rodríguez. Posteriormente, dijo esto, no tienes muchas opciones de dónde ir viniendo de Cuba, es a donde te toque, y me tocó México. Estas palabras desataron el enojo de los usuarios de redes sociales, quienes le recordaron a la cubana que, gracias a los espectadores se encuentra, en donde está, asegurando que talento no tiene, ni mucho menos alguna gracia, que amerite hacer que salga en la pantalla chica. Asimismo, hubo quienes expresaron que, actualmente, Raquel Vigorra está viendo como su carrera, se desmorona poco a poco, por lo que es capaz de decir o hacer cualquier cosa, con tal de que se hable de ella, tal y como lo hizo cuando protagonizó el escándalo al lado de Daniel Bisogno. Por ahora, la cubana no ha dicho nada al respecto, pero algunos internautas esperan que pronto realice una disculpa pública, por lo que manifestó sobre nuestro país. ¿Qué opinas sobre lo que dijo Raquel Vigorra? ¿Crees que se encuentre arrepentida? Raquel Vigorra